Málaga Mi voluntad somos igual, tal para cual se me va la vida si tú no estás Y te quiero tanto que hasta un roce de tus labios llega a provocar Oh, sentimientos, una mirada es el reflejo de tu alma Oh, sentimientos, son los momentos, los detalles que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Que en esta nada mi voluntad somos igual, tal para cual se me va la vida si tú no estás Ah, te quiero tanto que hasta un roce de tus labios llega a provocar Oh, sentimientos, una mirada es el reflejo de tu alma Oh, sentimientos, son los momentos, los detalles que enloquecen nuestras vidas Sentimientos 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 Sentimientos